Ahí estoy todo envidioso con Santiago Alarcón, que van a hacer cociaca, con libretos de pucheros. No, hermano, eso me parece una maravilla. Robinson, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Bueno, les voy a contar que le hice una entrevista a este gran actor colombiano y quiero que por favor los invites a todos a que vean tu entrevista. ¿Vean a este desocupado? Mentira, no. Quiero decirles que Carlos es una biblia. Es una persona que ha hecho mucho, mucho, porque es por el tema del arte en Colombia. Es como un gran cronista. Gracias a él es que se cuentan, más allá de que su pasado que es nefasto. Ahora se ha dedicado mucho a contar la historiografía de los artistas, de los actores, y eso es muy importante. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y este señor le está contando a la gente, le está diciendo, mire, este señor hizo tal cosa, este señor tan, tan, tan. Entonces va del chisme a la crónica. Entonces es muy interesante que sepamos que Fran Ramírez nació en El Llano, que nadie sabe, que nació en Casanare, que no nació en Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, es muy importante eso, porque eso motiva a la nueva generación. Tenemos un gran potencial de artistas en este país, especialmente aquí en Antioquia. Y este señor realza eso. Es como... Yo doy esta entrevista porque me hace sentir muy orgulloso de poder contar con una persona que cuenta la vida desde otro ángulo, de la génesis, de dónde salió. La gente piensa que yo soy de otro país, ¿no? Yo soy de Envigado. Y este señor dice, este actor antioqueño ha sacado su casta, porque yo no soy narcotraficante, yo no soy... Mago. No soy mago, no soy... No, yo soy un actor que hace personajes. Entonces, este señor le cuenta a la gente eso, más allá del chisme. Entonces, me encanta poder compartir contigo, Carlos. Gracias, papá. Gracias por esas palabras. Veamos la entrevista que me diste. Carlos Ochoa y sus novelas. Quiero preguntarte un poco, ¿quién era ese Robinson antes de entrar en la televisión? ¿Cómo era tu vida aquí en Medellín? ¿En Envigado? En Envigado, sí. ¿En Envigado y Medellín? Sí, pues era una vida... Deliciosa. Era una vida... Bueno, realmente yo me la pasaba moviéndome de aquí para acá, en el grupo de teatro, entre mi familia, en las clases de tecondo, en fútbol. No, hermano, yo... A mí me tenían que amarrar porque, pues realmente todo el tiempo soy un tipo muy... que hace muchas cosas. Entonces, incluso no me he dado cuenta, no me he dado cuenta de lo hermoso que es Medellín. En el momento en que tú me preguntas, pues en ese momento pasaba mucho tiempo donde mi abuela, Emilia, mi familia Emilia Molina, la mujer de las mujeres más hermosas de la tierra. Entonces iba mucho donde mi abuela, mis tías, Elena, Estela, Lilian. Y, pues, por supuesto, todo lo que tenía que ver con Envigado, definitiva, definitiva en mi vida. Mujer amorosa, profundamente amorosa. Y todo lo que tiene que ver con Envigado, pues, era una cosa para mí formidable, Carlos. Envigado, para mí, ha significado, pues, la quebrada llurada, o sea, la libertad del salado. Para mí era como poder ir a jugar al Dorado, poder estar en la cancha, jugar con los pelados en el barrio, en el barrio Guaymaro. Pero, oye, hermano, para mí era una cosa muy fuerte, muy, que hoy en día anhelo, ¿me entiendes? En, los charcos en el salado, hermano. Delicia, marica. Uno poder ir al salado a bañarse, eso era para mí una, una, puta delicia, mano. ¿Cómo fue ese salto para Bogotá? O sea, dejar acá tu tierra y empezar a buscar oportunidades. Lo tenía que hacer, Carlos, yo tenía que hacer eso porque, pues, todo el tiempo soy una persona que necesita hacer cosas y cuando me pongo a pensar que, como actor, ¿dónde desarrolla uno la carrera? Bogotá. Entonces, pues, me voy para Bogotá, de la mano de Ana María Sánchez, de Itagüí, porque a Itagüí también le debo mucho. Y sobre todo la familia Sánchez, la familia de Ana, me ayudaron mucho. Y todo lo que tiene que ver con Itagüí fue como por un empalme muy, muy bacano, ¿me entiendes? Es como, como parte de una, un complemento muy fuerte. Yo hoy en día agradezco mucho tanto a Envigado como a Itagüí y todo lo que pasaba alrededor de un movimiento cultural muy fuerte. Y, pues, hermano, lo que hice fue como pensar, loco, ¿tú quieres ser actor? Pues entonces te toca formarte. Entonces, pues, ¿dónde era? En la Escuela Nacional de Arte Dramático. Ana María Sánchez fue la que me jaló, me dijo, vámonos, una noche me llamó y me dijo, vámonos para la ENAD, Escuela Nacional de Arte Dramático. Y mi papá me dijo, tengo 27 mil pesos en el bolsillo, cójalos. Y me fui. Presenté audición con la sorpresa de que me la gané. Y le agradezco mucho a esa decisión, hermano. Le agradezco mucho a esa decisión. Pero me hace mucha falta mi tierra, mi tierra me hace mucha falta, Carlos. Toda la vida, las montañas, todo esto, hermano, el calorcito, me hace mucha falta. Pero, bueno, aquí estoy. Y me gustaría mucho hacer cosas por Antioquia, con Antioquia. Porque yo toda la vida me he sentido, pues, muy antioqueño. Claro, quiero preguntarte cómo fue el tema de entrar en contacto con las cámaras, estar en la televisión, al lado de esos grandes actores que estaban antes de ti. Y tú llegaste y te pusiste al nivel de ellos, porque ellos hablan muy bien de ti y de tu trabajo. Pues, hermano, al principio fue una cagadera, huevón. O sea, me caían los goterones de sudor. Yo me acuerdo que la primera grabación fue en Garzas al Amanecer, con Miguel Baroni, con Elena Mayarino, Jairo Camargo, Elius Fernández en Onda. Hermano, yo tenía que decir dos frases y me caían los goterones, goterones de... Y es como todo en la vida, o sea, es práctica. Hoy en día, cuando voy a hacer alguna escena o algo, me preparo muy bien, hermano, porque ya me acuerdo de esa escena y en OCATV con Fran Ramírez. Tan bueno OCATV. Si no preparas bien el menjurje, cuando vayas a presentarlo no te sale bien. Entonces fue como una clase muy fuerte de crecimiento, de estudio. Usted que es actor o que quiere ser actor, tiene que prepararse bien. Y yo me preparé, aprendí a preparar a los trancasos, a las patadas, pero aprendí. Aprendí que tenía que preparar mi cuento para poder llegar y fue muy duro al principio, pero después ya lo logré y yo hoy en día ya pues trabajo en función mucho de la calidad. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando la gente te empezó a reconocer, te empezaron a pedir fotos, eso te parecía bueno, te gustaba o decías, ay, qué rico trabajar pero no te gustaba esa parte? ¿Cómo viste el tema de ser reconocido? Bien, hermano, yo creo que es como los frutos de los árboles. Cuando encuentras un mango de muy buena calidad, o sea, y sí, soy un mango de muy buena calidad, un super Tommy. Sí, hermano, me he preparado para hacer un mango de muy buena calidad. Todos los días me preparo, todos los días busco que haya buen jugo, que haya buen sabor y pues cuando uno se encuentra con la gente y que lo reconoce a uno es maravilloso. Pero mire, Carlos, yo realmente ahora me preocupo más es por el tema del contenido, de que a la gente le llegue es otra clase de contenido, porque más allá de una cosa narcisista, de que, ay, tan buen actor, tan... No, ahora lo que quiero es, te gustó la historia, te llegó, eso es lo que me preocupa ahora. Hoy en día más me preocupa eso. Cuéntame un poco de esos personajes tan importantes, has hecho históricamente grandes personajes, ¿cuál es ese personaje que más reto te vio interpretar, ese más difícil? No, hermano, todos han sido en diferentes coyunturas, en diferentes momentos, han sido sorprendentes, ¿no? Dice, me toca hacer este personaje o voy a hacer este personaje. Los personajes se van construyendo en la medida de los libretos, en la medida de... con el director, con los actores. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muy buenos libretos, muy buenas historias, y eso es como hacer un riel para que el tren camine. Luego viene el director, luego viene el de maquillaje, el de vestuario, compañeros. Entonces he tenido la fortuna de trabajar con gente maravillosa, hermano. Durante casi 20 años fui actor exclusivo de Caracol, entonces allí pues tuve todo el aval de un agente de producción enorme. Dago García le debo mucho, es un tipo que desplegó toda su confianza conmigo. En las producciones en que he trabajado siempre hay un tema de que tienen confianza en mí porque soy morcillero, porque meto morcilla, porque improviso. Y en teatro también, es decir, ha sido una cosa de que tienen confianza conmigo porque yo trabajo para el producto, ¿me entiendes? Caracol, Telemundo, saben que yo... Yo trabajo para el producto, trabajo para el contenido final, que es el espectador, el espectador final. Si estoy haciendo una historia de amor o de thriller o de misterio. Siempre estoy trabajando porque me sitúo siempre en el género, el género, es muy importante el género. Y la tuve clara siempre, siempre, afortunadamente. Entonces he tenido como el don de la ubicuidad, de poder decir, estoy aquí, o estoy en Nueva York o estoy en Envigado, ¿me entiendes? Entonces cuando me meto en esa situación, pues lo que hago es trabajar para que llegue el resultado final. Y a mí lo que más me importa es el impacto final, que le guste a la gente, que se emocione. Hoy en día trabajo mucho por la historia, la historia que le guste a la gente. Esos personajes que la gente más quiere de ti, porque son tantos que muchos te admiramos. Pues dígale usted, no sé. ¿Cuál es el que más te piden? De todos, hermano, me piden de todos. Y a pesar de que los he hecho... de que ya llevan un tiempo, me siguen pidiendo. Y yo digo, pero ya lo terminé de hacer hace mucho tiempo. Se fueron al país de los recuerdos. Pero pienso mucho en lo que voy a hacer, ¿me entiendes? Ahora tengo cosas en teatro y vamos a hacer otras cosas en televisión. Entonces, esos son mis retos, porque los que hice son personajes que están en el imaginario de la gente. Y pues a mí me gustan mucho, obviamente. Muchísima gente me pregunta por este, por este, por este, por aquello, por aquello. El Mago Candú, el Cabo, el de Vecinos, el de la Saga, el de la mujer del presidente. Todos esos personajes, hermano. Pero ahorita viene lo nuevo. A eso me refiero, ¿no? Como que no me puedo quedar como un tanguero, pues. O sea, en las viejas glorias, ¿no? ¿Qué hice? Sí, hice cosas bacanas. He hecho cosas muy bacanas. Y he pasado muy bueno, porque... Y he tenido la fortuna de trabajar con grandes actores, con grandes directores, con muy buenos escritores, muy buenos libretistas. He tenido la fortuna de tener una mujer maravillosa como Adriana Arango, mi esposa, mi hijo, Juan José, mi familia en Envigado. Hermano, es que... La gente dice, uy, pero ¿cómo se hizo con estas montañas? Con mis abuelos, con mis tías, mis tíos. Caminando por todos estos senderos, hermano. Es una cosa que... que puedo decir que me ha apoyado en los hombros de grandes hombres. Pero sí tengo que preguntarte, el nuevo Candú, porque está en Tecados Capital. El Magazo, el Magazo. La gente la está volviendo a ver y además que una nueva generación la está conociendo. Hermano, el Magazo es... El Magazo es... un personaje... fascinante, loco. Lo están pasando en Netflix. Lo están pasando... Caracol hizo una alianza con Netflix y está saliendo Pecados Capitales. Y ahí salen Frank. Sale la Teresa Gutiérrez. Loco de Amadeo, hermano, el que hace el... No, son unos actores muy buenos, hueón. Unos actores maravillosos. Los libretos eran de Felipe Salamanca y de Agua García. Eran maravillosos. Yo personalmente lo que hice fue como... como aprovechar los libretos y trabajar, por ejemplo, con Claudia Liliana González, con... con todos los actores, con mi hija María Milena del Pilar. De verdad que sí. De verdad que sí. Entonces era... Hermano, le puedo decir que era maravilloso trabajar en eso. Yo lo estoy viendo actualmente en Netflix y era... es una cosa como... tan grata, tan grata, tan sabrosa de ver. Los invito a que sigan... a que vean Netflix en Pecados Capitales. Es muy divertido. Talento antioqueño. Paisa, además. De Envigado. La tierra de la morcilla. ¿De dónde salí morcillero? De Envigado, papá. De Envigado. ¿A este man por qué es tan morcillero? Porque soy de Envigado. Y mi abuela producía una morcilla, hacía una morcilla deliciosa. Entonces yo creo que me salió la morcilla por ese lado, hermano, por el lado de mi abuelita, Emilia. Cuando preparas estos personajes, ¿tienes como una inspiración de algo? ¿Miras a la gente? ¿Eres un muy observador? ¿Dices esto me puede funcionar para esto? ¿O esto se va dando de repentismo, como estaba diciendo, de morcillas? ¿O cómo lo vas logrando? De todo, de todo, Carlito. Yo soy como una esponja. Estoy absorbiendo todo el tiempo lo que usted me dice, lo que veo, lo que alcanzo a percibir de la realidad. Leo, estudio. Sí, rasco mucho y también invento y me dio Dios la posibilidad como de ser bien canzoncito, bien inquieto. Entonces, cuando construyo los personajes, te repito, o sea, eso no es una cosa, una inventiva mía solamente, es, tengo que trabajar sobre unos rieles y un ferrocarril que inventan los libretistas. Ellos son los que realmente producen el contenido. Un personaje como el de Vecinos, por ejemplo, o un personaje como el de La Saga o El Cabo, son personajes, hermano, que tienen un andamiaje dramatúrgico, una escritura, unos guiones, unas historias muy buenas. Entonces, lo que uno hace, pues eso, representar eso, interpretar eso. Yo no tengo que hacer más, más que, más allá de, más allá de interpretar eso. Entonces, lo que hago todo el tiempo es, si las historias salen buenas, hermano, son buenas al leerlas, pues veo, no queda más remedio que interpretarlas. Lo que usted menciona son éxitos, pero porque se vuelven clásicos y se vuelven definitivos porque tocan temas universales, tocan temas de los seres humanos, ¿entiendes? y son genéricos. Cuando tú hablas de la muerte del presidente, por ejemplo, estás hablando de un tipo que se enreda, por ejemplo, que no puede tomar una decisión por no causar daño. Eso se hubiera podido resolver en el segundo capítulo, Carlos. Si Carlos Alberto Buendía le dice a la novia, mire, se me vino una vieja aquí y se me exhibió en calzones y le tomó un café y se murió. Y se le ha resuelto todo, pero él decide en el segundo capítulo decir no, negar y ahí le cambia todo. Entonces, es lo que le pasa a uno por las omisiones, por la mentira. En fin, hermano, lo que quiero decir es que son, las obras en las que yo he trabajado son reflexiones profundas. Es muy importante el teatro, la representación en la televisión porque siempre necesitamos espejos, espejos. El cine, la televisión, el teatro no va a morir nunca, no va a morir nunca porque necesitamos ver cómo otros la cagan. Necesitamos ver cómo otros se sacrifican por mí. Necesitamos ver cómo Ron y Zundías haciendo un personaje le pasan las cosas que le pasan para Ron no sufrir eso. Y es un principio básico de la empatía y de la piedad griega que es ver al héroe cómo se mete a la piscina pero la piscina estaba vacía y se tiró desde el tercer piso. Entonces, ¡pah! Usted no lo haría pero este héroe lo hace. En el caso mío yo hago esas representaciones. Yo soy el actor o yo soy parte de los actores entre muchos muy buenos que se sacrifican o que se inmolan para que usted viva algo que no quiere vivir en carne propia. Por eso nosotros hacemos esto. Por eso nos gustan las historias porque es una cosa atávica. Vienen las cavernas. El hombre iba a cazar el bisonte y llegaba a la cueva entregaba la comida y comían y bueno, ¿y qué sigue? Les contemos alguna historia y ahí viene todo este rollo de internet, de Facebook, de Instagram, de la televisión, de la imagen porque, bueno, después de comer ¿qué sigue? Eso es. Bueno, la internacionalización que aparezcas en la pantalla internacional como orgullo antioquenio, ¿qué significaba para ti? Porque para nosotros vivimos muy orgullosos de ti cuando te vemos en pantallas internacionales. Pues hermano, bacano. ¿Qué le puedo decir? Bacano, merecido, ¿no? No, ya era hora, huevones, como los futbolistas y eso es una onda que va a seguir creciendo y lo mismo pasa con la música y con con el arte. El maestro Fernando Botero es uno de los principales pintores más importantes y gracias a su talento, hermano, es uno de los pintores más buenos de la tierra, Fernando Botero y hoy en día es un orgullo y más que orgullo, huevón, no dice, eh, pero tiene que salir cosas bacanas de toda esta hermosura de tierra. Pues huevón, verbigracia y sin vanidad, pues sí, yo soy uno de los mejores actores de este país y yo me pago de vivir en esta tierra, hermano, y de ser antioqueño y de envigado, papá. Y entonces digo, pues envigado para el mundo, exportación. Y cuando veo mis producciones en Netflix, en las plataformas, las de mi esposa, yo digo, sí, es que nos lo merecemos, huevón, es que podemos competir de tú a tú. si usted se preocupa, se entrena, si se preocupa, se estudia, más que preocuparse, se estudia, se capacita. Y más que darle un mensaje de autoayudo a la gente, porque a mí esa maricada de darle autoayudo a la gente, pues se verá qué hace con su culo, huevón, un florero, pero a mí, más que eso, es que es como poder capitalizar, concretar los sueños y que no se queden en enunciados. Yo me fui de Medellín, huevón, porque se me estaban quedando los sueños en puros enunciados, de rumba, en tabernas. Y yo decía, pero yo quiero hacer tal cosa. No, pero hay que esperar a que el alcalde dé una firma. No, es que hay que esperar a que salga una plata. No, es que hay que esperar a que tal cosa. Y yo, uy, no, no, a que ahora que esperando, el verbo esperar no va conmigo. Entonces, yo le quiero decir a todo ese, a todo ese, a toda esa gente que me está escuchando es, no hay que ir esperando. Mi amor, papá, no hay que esperar. Y no es un tema de salir de las ciudades, es un tema de qué quiere, qué quiere. Y yo lo, yo intuitivamente, yo tampoco la tenía tan clara, pero yo sí, sí quería estudiar. Yo quería volverme el mejor actor de este país y ya como que lo he logrado varias veces y más, ahora ya el sueño de ser el mejor actor me cambió porque no soy el más bonito ni el reguetonero ni nada de esas cosas. Y no que digo, ahora mis sueños van por otro lado, mis sueños es que quiero hacer historias que le calen a la gente, que le lleguen al alma. Ese es el sueño que tengo, entonces, que si me da plata, que si no me da, no, pero yo ahora quiero historias que me conmuevan, que me digan, uy, cabrón, esta historia me, me entiendes, independiente del cariz político o lo que sea, pero si me quiero meter es en situaciones que me conmuevan como actor. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás haciendo un proyecto? Vine a Medellín precisamente a hacer unas publicaciones de esta gente, unos emprendedores de Medellín, muy pelados, muy pilos, vine a darme un borondito, tengo unas cosas con RCN habladas, está bacano, en teatro la cosa está como muy, para resumir, está cagado la cosa, tengo como tres obras para hacer, otras para remontar, estoy leyendo, estoy rascándome la arepa, y en Telemundo terminé el contrato el año pasado porque es por el tema este del berraco virus, pero, no sé, lo estoy tomando como un poco, como un año travático, como a ver qué nos inventamos, entonces estoy haciendo inventarios de cuántas pastillas hay en la, cuántos desodorantes tengo, cuántos zapatos tengo, organizo los libros, la música, miro fotos viejas, miro el paisaje, me rasco la arepa otra vez, vuelvo a reiterar, camino, entreno, deporte, le doy un beso a mi esposa, voy a visitar a mi mamá, a mi papá, hablo con mis hermanos, de todo hermano, como que es un regreso de pronto a la vida más simple también, porque el camino del éxito es igualito al fracaso, hay una rayita en la mitad y yo estoy acostumbrado al éxito, entonces esto, esto fue un bajonazo muy fuerte, me entiendes, esto le da a uno como, qué pasó aquí, qué pasó, si yo era el más de los máses, cuando ya ni te reconocen a la hora de comprar una empanada uno dice, puta, qué pasó, pero es la vida, entonces cuando empieza a uno untarse de vida, es bueno porque el reflujo le da a uno la capacidad de después cuando vaya a representar, tener la humildad, la tranquilidad, más que la falsa humildad es la tranquilidad de poder representar un personaje, yo me especializo en personajes, en mi Twitter ahí dice claramente se hacen personajes, disculpe las molestias, estamos trabajando para ustedes, se hacen personajes, Robinson Díaz hace personajes, para eso fue como diseñado, lo que le decía ahora a Carlos, como mi cuero está listo para hacer lo que a usted no le alcanza o no quiere vivir, claro, desde luego no me va a montar en parapente o me va a tirar en bungee jumping, no creo, pero sí, emocionalmente sí, me estoy capacitando para vivir personajes con los que puede hacer, yo no las tengo todas, obviamente, pero sí quiero ser personajes realmente que me gusten mucho a mí. ¿Te gustaría trabajar en Teleantío o que en una serie? Claro, hermano, ahí estoy todo envidioso con Santiago Alarcón, que van a hacer Cosiaca, con libreto de pucheros, no hermano, eso me parece una maravilla, si pudiéramos hacer historias aquí en Teleantioquia, yo voy a, sí hermano, uy hermano, encantaría, poder rodar aquí en los pueblos de Antioquia, wow hermano, wow, wow, cantaría, mano. Robinson, gracias por abrir tu corazón como siempre, por recordar tus momentos de todo, tu gran trabajo por la televisión y como tú mismo lo dices, gran responsabilidad porque vienen nuevas cosas, nuevos proyectos, personajes maravillosos, envíale un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa de sus novelas. Pues le quiero dar las gracias a Carlos por esta oportunidad y darle las felicitaciones a todos los actores que viven en Medellín, quiero saludar a los del Águila, a Carlos Mario Aguirre, lo adoro, y a Cristina, son mis émulos, a todos los actores que están buscando y actrices, obviamente, lo hablo en términos de todo, que están buscando poder contar historias. Diríjanse a este señor, este señor sí sabe dónde ponen las garzas. Muchas gracias, Robinson, un abrazo muy fuerte, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.